Me siento como en California, monda la verdad, ahorita que te ibas a voltear, no me acordaba El carro de mi papá Cálmate y la verga El carro de mi papá, la china que te va a meter tu papá Tengo el pirata ese, no sé quién mandó ese video, güey, yo después lo mandé también, pero el vato que se estrella acá, güey ¿Tú lo has mandado? Un vato que se estrella acá y que se muere No, 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 me perdí, no sé cuál ¿El de la moto, dices? No, 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 al de la moto está en culero, güey, que se le parte la cabeza como en cuatro acá, güey Sí, güey, sí, güey Acá es con nivel uno, güey No, güey, no, ese paso es el alza ¿Cuál es el que dices tú, güey? Como sardilla Un vato, güey, que va hablando acá por el celular, como que va mandando un video, güey O está haciendo un en vivo, no sé Y a la verga, güey, se estrella con algo acá y se ve como te mete un vergazo en la cabeza y le empieza a salir sangre por todos lados, güey El teléfono, el teléfono siguió grabando acá Ahí lo puse, güey, no me acuerdo que día, güey No, no lo vi, no lo vi, no lo vi No, yo tampoco lo vi, güey Y qué bueno que no lo vi, vamos, güey Sí, 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 no sé Enojé, güey Pero también, piche pendejo, pues con el celular en el carro Sí Sí, güey, la única vez que yo quedo en mi vida, güey, fue porque le moví el estereo al carro mientras iba manejando, güey O sea, no más me dudé, ahora con el teléfono simple Sí, pues ya ves que uno tiene que bajar el volumen para dar la dirección bien Sí, güey, fue pasar topes y todo el pedo, pues Es el hack para que no te chingue la suspensión, pues Sí, sí Le bajar el volumen Ya, pues Ray, sí, un squad Aquí viene muy fiera Con el gel Sí, sí, sí vienen para acá, donde mismo Sí, me ponen aquí para que acá vean que Tengo que quererlos, mira Cayó en el techo el pirata, eh Sí, se tiró No más que en este pinchito de hecho no hay arma, güey Ya hice la finta que iba a entrar por un arma, güey Porque no sabe que no vaya la de este, güey, le tiró un sartenazo Escuché que se leen los datos No puedo cargar, a la verdad Ya pasas de lanza, ya estás tirando balazos Sí, bueno, para que no avancen, güey A veces me tiraron a mí, güey Me devolvieron los balazos, güey A veces me tiraron a usos, güey A veces me tiraron a лучше, güey A veces me tiraron 50 minutos Cuentras una m India Se tiraron una puta mochila ellos por atrás limón divertido voy a ir acá del cerro o de la toma de agua esta a ver si los puedo tirar de ahí si yo del humo no corre para enfrente pues no los veo moverse para atrás que mierda pero mira 6 así que si les puedo tirar de bien lejos siguen ahí adentro recorrense para donde está el güero está curado pero no traigo chaleco bueno y chaleco encontrado el 1 a ver a ver si puedo hacer aquí los puedo spotear y decirles donde están más o menos a lo mejor corrió con el humo se corrió para atrás para regruparse si está subiendo está acá deja que haber uno corriendo aquí no más adelantito aquí está la juguete ízame ahí ok la casa rosa está adentro la casa no corrió para atrás lo que hace a ver si se metió aunque la puerta está abierta no se ve creo que están regrupando para allá a ver si no me salen aquí a la verga y pues la zona ya los vi güey aquí están ahí en esa casa de dos pisos ahí están güey ahí está marcado ahí está marcado ahí está marcado ahí está marcado Simón Simón ahí está vidrio ¿quién fue él? bueno ahí está eso estoy viendo la ventana pero no lo veo sus camaradas tampoco lo veo aquí andan en este edificio también hay gente se han de quebrar vidrio por aquí ¿me estiraste? es que lo veo así güey no no güey no 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 lo vi nomás no 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 es que no más lo vi güey no lo veo güey vienen en un carro apenas se van yendo en un carro de hecho ¿esa bote ya salió de esa casa entonces? ah con inteligencia gélica aquí vienen aquí vienen para amarillo es que no lo vi salir güey por eso te pregunto viene por un viene en un carro si lo voy le tiran al carro hay un paquetazo cáigale para acá güey aquí hay paquete ok pero vamos para allá el Sammy ya le disparó no 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 ya voy para allá no no están aquí ya les tiré pero no salieron les tiré uno pero el vato que dijo el gel no lo veo no sé por dónde corrió que lo agarren agárrenlo si la verdad no lo vi salir primer piso primer piso a la derecha ¿qué cosa? primer piso a la derecha el paquete para irnos volando el paquete para irnos volando a ver ahí voy ah ok 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 primer piso a la derecha me voy a recoger algo que dejé tirado aquí güey ya lo pusiste no 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 lo dejé afuera no lo puso todavía ponlo ponlo vete que venga el güero güey ya ya ponlo ponlo ahí voy voy ya ok ah madre no sabes que aquí nos va mermales a madre vuelve a la calle lugar más seguro si güey como aquel vato como aquel vato estás mamón güey saca abrí esa puerta a ver eso nos chingan güey cuál puerta cuál puerta simón ahí güey ahí viene esta madre dónde el avión ahí viene otra granada de humo güey qué puerta hablas aquí la desperdicia no hay más güey si vos ponen un C4 también chicaré con tres chalecos tres no se ve qué tres chalecos tres se ve se ve se ve se ve ¿uno tres chalecos o gel? ahí dice güey sí uno tres uno con el de la 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 cuatro y bien clavado traigo ¿cómo no? ah a ver si ya lo vi ¿qué va a ser? milta farm a ver a ver acá en la costa callou milta güey callou milta su pierre si eso que a ver qué pedo ¡Suscríbete al canal! 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 No, no era nadie, wey. Me pego con la pinche zona de esa, wey. No sé, wey, creo que era la gasolinera, no? El avión pasó... Sí, wey. Tiene que ir a la gasolinera para ti, wey. Acá nos dio las casas que están acá al norte del cerro. A ver, iba a cerrarse, madre, wey. Aquí arribita, y está ahí lejos, wey. Está ahí lejos, wey. Venga a tu madre, wey. Lejísimo está, wey, lejísimo. Me queda raro, wey. Aquí era bien chingo. Un carro, wey. Es que buscar uno está cabrón. No queda en el camino, wey. Si acaso puede haber uno por esta ruta, wey. Por esta ruta de estas casas suele haber vehículos. Sí, man. Y ese pinche... Madre que viene ahí volando, wey. Para que se vuelva por la zona, wey. Ah, no, hay que ir enfrente, wey. Fingado. Después del vehículo va a caer el pinche paquetazo, wey. Para que se caliente la zona. Ah, no, me asusté, wey. Aquí hay un... Aquí hay un jeep. No, ese no sirve según yo, wey. Ah, no, ya te vi. A la derecha, a la derecha hay otro, wey. El que está marcado en azul no sirve, no? Ah, no. No volteo a ver ese. Me asusté a punto y en que saliera hasta un jeep ahí, wey. Quemado, no? Ah, yo esto estoy haciendo este de acá, que está aquí, cerca del pack. Pónganse vergas porque a lo mejor lo están... ...torreando a ustedes. Cerrado el paquete, pero espero que el vehículo no, wey. Vamos a ir hacia las casas. Pues... aquí hay puertas abiertas, eh. Los del bug. No, pero ya como que... Como que ya fue desde hace rato, no? Llegó a picar el paquetazo un jeep. le tiraron el granada del molotov wey al pinche jim wey de jim a jim wey se la rifaron wey los vatos wey lo tumbaron mamon lo tumbaron vamos 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 ah bueno pues vete para que vete aca wey que este fuera de la linea de fuego no pues no lo quiero prender no se si hay gente wey bueno se lo han tirado wey si se ha razón uy estamos todos si mon por la izquierda pasaron aquellos vatos eh cargante mucho a la izquierda si los días que nos tiren si mon porque se le vi en un barco ahi estan ahi estan ya los viste ya los viste vamonos 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 esta en la pierna esta en la pierna ah pues pensaba que le iban a tirar no 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 era para que no era para que a mi me pedo una chingada aqui nos quedamos o nos subimos si nos subimos aqui a las casas wey marca azul pegarle un tiro wey ahi hay gente wey si asi es dvd de donde a la pierna ve la puerta Paps ¿Qué hay? Un chaleco 3 usado Jajajaja Jajajaja A los 82 No abre, no abre No abre, me quedé con él No, pues ya no hay nada ¿Dónde quedó la zona? Chingas tu madre A la bestia La colina La colina, la colina Esta madre ¿El carro? ¿O qué no vamos a ir? Sí, sí, el carro Voy a puchar donde tengo el otro Vamos, vamos, vamos No, no, fue el carro Qué mal, güey, neta, güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Hay otro paquete aquí adelante, güey No mames, güey, aquí en norte hay otro paquete, más que el paquete, eh No, no puedo tirar ahí, güey Hay un jeep arriba, güey ¿Y se acabó la gota? ¿O qué pasó? No, yo lo apague, yo lo apague Chinta, posiciones Torren a dos lados, güey Aquí es donde Aquí está, a la izquierda, a la izquierda Se acabó el peor a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda No, gracias wey, gracias wey Hijo de puta madre No mames wey Voy, voy, voy Ya tiene la granada gel Ya, 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 ya que yo era el ultimo Ya murio wey, ya esta murido Ya esta murido Ya esta murido Ya esta murido, ya esta murido Ya esta murido Y yo sospecho que... No, 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 curate gel Cúrate, cúrate, ahí voy yo wey Sospecho que no era para mi esa granada incluso No, si era No, si era para ti wey Como es que el vato la calentó pues Viene la zona ya no Allá en el este wey, viene el este Aquí abajo, aquí abajo, 115 Que cagazón esa granada Que cagazón wey Aquí esta bajito El vato, en calor wey Tres, cinco, cinco, seis Que le esos wey, esos weyes Me vendé wey No, siete, seis, dos nomás Aquí esta un vato wey Ah, si Este trae cinco, cinco, seis wey No hay alguna wey Aquí esta un vato tirado wey Fracaso Bueno, ya no estoy tranquilero Va a querer subir el vehiculo wey Va a querer prender el jeep Para irse wey Como cambias a un solo disparo wey Se me olvida la wey Con flecha a la derecha wey Creo Ah, si mon A ver ¿Lo viste Sammy? No lo veo wey Aquí están abajo wey En el humo wey 130 wey A ver, déjame ver Si, si mon Si, si mon Pero tienes raza en la zona azule wey Tu El gel que está descubierto ahí Ahí tienes raza gel Se oye para allá por los árboles wey Subió, subió uno wey, subió uno Subió, subió, subió Vamos, vamos, vamos Se están tirando de acá de 65 wey Estuvio uno y se devolvio el del guillis usted Aquí están wey No los veo todavía pero aquí están arriba Arriba? Si, ahí viene, ahí viene, ahí viene En amarillo, en amarillo Pero tu mejor usa el sniper Porque te baila mucho la arma No tiene attachment Tiene Está en amarillo Está enfrente, a tu izquierda, arriba Por ahí pasó, por ahí pasó Antes de que apuntaras la mira Ahí están, ahí están dos Ahí te puedes cubrir atrás del arma Ahí te van a dar más pelada Agáchate ¿Dónde están, güey? Arriba, 120 del gel, déjate Tienen que venir, güey Ahí están, a tu derecha, el árbol del híbrero Sí, 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 pero ¿Por qué bajaron al gel, güey? No lo bajaron, al gel No lo bajaron, güey Al gel estaba diciendo por dónde buscarlos Y eso le dieron Y se corrió Van a venir, güey, van a venir Pónse de arriba No tiraron granada Se cubren, se cubrense Pero de humo, güey Y de fuego, y de fuego Sí, 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 sí Está ahí, van a venir ellos, güey Y frac también, frac también Está muy abierto, güey Tú, gel, te van a tirar de abajo, güey Ah, ya agarraron vehículo Tienen que venir, tienen que venir No, es otro squad, es otro squad, es otro squad Vienen por la izquierda Ahí viene, ahí viene frente a ti No, se concentra en ese No, se concentra en ese El de arriba, el de arriba Voltea en el de arriba El huye pasó, ojo Se van a dar por la concha a su vato, güey ¿Qué están, güey? Ah, ya se movieron, ¿no? Ahí está, ahí lo tumbé Queda otro, ¿no? Ah, se escuchó otro disparo, ¿eh? Sí, sí, están tirando abajo Sí, están tirando abajo A la verga, son los de abajo Bájate, bájate, bájate Tienen un humo ahí donde están Para que puedan correr, güey Para que los cierran Ya están desde la casa Yo no traigo humo, güey Ah, no, sí traigo, sí traigo No más reviéntalo ahí Así no más Sí, móvil Aquí está el otro, güey Están acá, güey ¿Dónde están ustedes, güey? Ay, no, güey Es que me golpearon a mí, güey No, güey Es que están bien lejos, güey A la verga, güey Seguidos venían atrás de mí, güey No mames, güey Pasan de verga, güey No mames, güey No mames, me golpearon Y me regresé yo, güey Pues pa' qué se regresan, güey Muévanse, güey Ahí está en el árbol, güey El vato con una escopeta Ahí es donde está esa madre, güey Nosotros no, esa madre Ahí está adelante, güey ¿Para qué te agachas, Gell? Ya se tiene torcido el vato ¡Pobre él, de verga, güey! Ahí está A la derecha, Gell Dos árboles abajo Dos árboles abajo Allá Enfrente Sur, sur Allá va el vato, mira Allá va el vato Ahí está, ahí está Ahí está en la p*** Ahí está, güey ¿Por qué tiene el tronco, güey? Bueno, no mames, güey Ahí está abajo, mira Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Acá, ya, ya, acá, ya, acá Lo peguen de otro lado Lo peguen de otro lado Por ahí, tíense Por ahí, tíense Por los árboles A la derecha tienen gente A la derecha tienen gente Y al vato ese también, güey Está, el carro está El carro está El carro está Quírate, dije ¡Chingada, madre! ¡Chingada, madre, güey! Agacha la p*** ¡Qué daño, madre, güey! ¡Lo v*** allá, güey! Está ahí abierto, vichy, güey En el ángulo que te tiraba Ahí te están viendo güero, a tu derecha güero. ¡Párate güero y muevete! ¡Tírale güero, tírale! ¿A quién güero? ¡A la derecha! ¡A los tres que tienes a la derecha güero! ¡Deja que me llegue, deja que llegue! ¡Jajaja! 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 ¡Ah, viste! ¡Viste! ¡No mames güero! Yo los veía güero, pero es que me estaba recurrando güero. Venía bien mermado por la puta sabona güero. ¡No, bueno mames güero! Se pasó de verga. Ya me voy a ir yo güero, porque la verdad es la una. Es la una güero. Tuve chile hombre, de todas maneras. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jale pues! Verga que pinche arma trae este vato güero. No, no vemos güero. Tiene una pinche arma acá como... Ah, ok. Oh, es como una metralladora... ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!